Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Taehyun y Jungkook inicia el servicio militar al mismo tiempo? De acuerdo con información de K-Media, B y Jungkook se enlistarán juntos al ejército a finales del 2023. Se dice que anteriormente BTS tenía un plan para el servicio militar diferente, pero se ha cambiado un poco para que entre más pronto todos cumplan con sus obligaciones y vuelvan a estar juntos. Antes, B había dicho que ya había planeado irse con Jungkook al ejército al mismo tiempo, así que estamos seguros de que K-Media no se equivoca y que realmente se enlistarán juntos. Entonces como B y Jungkook serían los últimos integrantes de BTS en enlistarse al ejército, todos los idols del grupo estarían en su servicio militar a finales del 2023 y poco a poco estarían culminando con esto para estar juntos en 2025, como se planeaba desde el inicio en la etapa del grupo. Siendo los magnes del grupo, seguramente los tendremos pronto de regreso a los escenarios juntos. Y BTS celebró su festival de festa con casi medio millón de personas viéndolos. Se hizo una contabilización de los asistentes al festa 2023 en Seúl y fueron 400 mil personas quienes acudieron a este festival para celebrar el décimo aniversario de BTS en Corea. De esta cifra, 125 mil fans eran extranjeros y el resto vivían en Corea. Todos disfrutaron de las actividades que el grupo preparó para los fans. Este es el gran impacto de BTS en Corea. Incluso personas extranjeras visitaron el país solo para ir al festival de los chicos. Para cerrar el festival de Seúl se hizo un show con fuegos artificiales que nadie se perdió. Este incluso se transmitió en vivo a través de YouTube, así que las ARMY de otras partes del mundo pudieron ver el increíble momento. Fue una celebración para el décimo aniversario que los fans pudieron ver en persona y online. Recordemos que este festival se celebra cada año. ¿Y ARMY B asisten al concierto de Bruno Mars? Se ha captado ARMY B, quienes fueron a la segunda fecha del concierto del cantante de Estados Unidos que también se realizó en Seúl. Los dos idols compartieron varias historias en sus redes sociales. Parece que los integrantes de BTS no fueron los únicos idols que decidieron disfrutar del increíble concierto en vivo de Bruno Mars. Otras personalidades del K-pop igualmente fueron captadas por sus fans entre el público. Y Take-Two de BTS hace su debut en lo más alto de la lista oficial de sencillos de Reino Unido de cualquier canción de un grupo de K-pop en 2023. El 16 de junio, hora local, las listas oficiales generalmente consideradas como el equivalente a las listas de Estados Unidos de Billboard revelaron que el nuevo sencillo del décimo aniversario de BTS Take-Two había ingresado en su lista oficial de sencillos en el 59. En particular, la entrada marca el debut más alto de cualquier canción de un grupo de K-pop lanzada en 2023. Take-Two también debutó en el número 2 de la lista de descargas de singles oficiales en el número 4 en la lista de ventas de singles oficiales esta semana. Mientras tanto, Take-Two previamente debutó en el número 1 de la lista global de Spotify la semana pasada. Y Captain RM de BTS disfrutando de una fiesta juntos con una mujer. Recientemente, Song Park compartió a través de sus historias de Instagram una foto con RM en el after party del concierto de Bruno Mars. Ahí se logró ver cómo el integrante de BTS disfrutaba de la noche junto a una misteriosa chica, de la cual no se sabe exactamente de quién se trata, pero con la que incluso se atrevió a tomarse varias fotografías. Song Park también compartió un video de Namjoon divirtiéndose durante la fiesta y bailando junto a otros amigos que estaban en el lugar, haciendo del ambiente un lugar completamente agradable y lleno de vibra. Los ARMY estaban impresionados por la chica que pudo compartir con RM en la fiesta. Por tanto, algunos ya están interesados en dar con el paradero de esta joven, que aparentemente es surcoreana. Pero ¿tú qué opinas? Darle like si sentiste celos. Y Ricky de Zero Base One comparado con Jin. El aprendiz Ricky de Zero Base One y el famoso Jin han causado furor en las redes sociales por este motivo. Los chicos del grupo Zero Base One después participaron en el programa de supervivencia de Boys Planet y están ansiosos de comenzar su carrera, la cual se tiene preparada desde el próximo 10 de julio, día en que se ha programado su debut con el lanzamiento del mini álbum que han preparado. Por otra parte, el cantante Jin continúa prestando el servicio militar en Corea con el fin de cumplir con la obligación que tiene él y los demás integrantes de BTS. Pero una comparación entre los dos miembros es lo que los ha logrado unir en esta ocasión. Todo comenzó porque hace pocas semanas se anunció que Zero Base One tendría un programa de viajes llamado Cap Zero Base One. Y con el fin de dar información preliminar sobre estos próximos videos, se han mostrado los miembros del grupo con muchos outfits recreados al estilo de vida de campo. Entre estos se puede ver a Ricky empleando un look similar al que había usado alguna vez Jin. Además de que con su ropa se veía muy parecido al idol, su cabello rubio y un sombrero de paja fueron determinantes para que sus fans los compararan. Los fans se sorprendieron por el increíble parecido que los dos tenían con este atuendo y bromearon diciendo que a Ricky solo le faltaba la corbata para quedar completamente igual a Jin. Y Jennie de Blackpink ofrece una actuación impresionante en el episodio 3 de The Idol. Jennie bajo el nombre artístico de Jennie Rubik Jane realizó una actuación impresionante en el tercer episodio de la serie de HBO The Idol. El episodio que se emite el 18 de junio presentó a Jennie interpretando la canción World Classic Sinner en reemplazo del personaje de Lily Rose Deep, Jocelyn. La actuación de Jennie recibe excelentes críticas de los fans y de los espectadores. Su voz fue elogiada por su poder y emoción y su baile fue descrito como sexy y atractivo. Las imágenes de Jennie también fueron un tema de conversación importante. Como muchos fanáticos comentaron sobre su apariencia impresionante con un atuendo morado que revela mucha piel. Ya logró el éxito mundial como miembro de Blackpink, pero su actuación en esta serie demostró que es una actriz talentosa. Algunos comentarios fueron La voz de Jennie fue increíble en esa actuación. Tiene mucho talento. El baile de Jennie fue tan sensual y poderoso. Es una estrella total. Jennie se veía absolutamente deslumbrante con ese atuendo. Es una diosa. Estoy muy contenta de que Jennie tenga esa oportunidad de mostrar su talento en The Idol. Va a ser una gran estrella. Jennie es la única razón por la que veo The Idol, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y necesito casarme. ARMY se apresura a encontrar pareja gracias a RM. El 17 de junio, hora coreana, aproximadamente 400,000 ARMY se reunieron en el parque Yeyudo en Seúl, donde se llevó a cabo el pomposo evento principal del décimo aniversario del debut de BTS. El evento consistió en una sesión de charlas en vivo donde RM subió al escenario interpretando el papel de un DJ de radio y siguió un espectáculo de fuegos artificiales acompañado de una narración pregrabada de Jungkook. Durante el tiempo de RM en el escenario, hizo un segmento en el que leyó algunas cartas de fans y reaccionó a sus historias relacionadas con BTS. Una de las cartas era de un ARMY con el alias Simba Nuna, quien compartió que encontró consuelo en la música de BTS después de que su exnovio la engañara sin ninguna explicación. Ella escribió que inicialmente, aunque conocía al grupo por su nombre, no era fan. Pero después de que su novio rompió abruptamente con ella a través de un mensaje de texto, ella quería irse y espontáneamente compró un boleto para el concierto de Wembley de BTS en 2019. Hola, soy Simba Nuna, que se convirtió en ARMY en 2019. Antes de convertirme en ARMY, era una Mughul, persona común que ni siquiera conocía a BTS. Pero un día seguí viendo a BTS en las noticias y me pregunté, ¿Por qué esta gente está en las noticias todo el tiempo? Así que busqué videos musicales y música de BTS. Al ver la fancam de Blood, Sweet & Tears, me enamoré oficialmente, pero todavía era bastante irregular como fan. Pero un día, el chico con el que estaba saliendo de repente me envió un mensaje de texto diciéndome que necesitaba un descanso y luego me hizo ghosting. Por despecho, no lo contacté primero y esperé. Y después de un mes, me contactó para terminar. Me quedé estupefacta y me golpeé, pues fue doloroso. No quería trabajar ni conocer gente. Solo quería escaparme a algún lado. Pero justo en ese momento, BTS estaba actuando en Wembley. Dije, oh, qué diablos. Y compré mis boletos de avión de viernes a domingo para Londres. Así fue como el concierto de Wembley se convirtió en mi primer concierto de BTS. ARMY explicó cómo el concierto de BTS y sus discursos finales la consularon especialmente. Gracias a BTS, pudo superar su angustia y comenzar a conectarse con la gente nuevamente. La carta luego reveló que ahora ha encontrado a su persona especial y se casará pronto. La reacción de ARMY ante esta noticia de la boda fue adorable. Wembley felicitó a Simba, Nuna, y mientras trataba de aplaudir por la feliz noticia, casi se le cae el micrófono sobre la mesa. Por lo que siguió a continuación es la razón por la cual otros ARMY de repente están ansiosos por casarse. El miembro de BTS dijo, Aunque ARMY se comprometió como una broma, ARMY no tiene planes por dejarlo pasar. Después de que terminó la transmisión en vivo, los fans estaban listos para tomar el carril rápido hacia el altar. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.